En la salsa es muy frecuente utilizar el famoso Do7 Do7 tumbado de guaguacó Empezando con la tercera del acorde 2-7 y empezando por la quinta del acorde Inicio 2-7 y empezando por la quinta 2-7 en inversiones La séptima Y aquí en la mano derecha Acorde de triada mayor 2-7 y empezando por la quinta ¡Gracias! 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 El clásico tumbado de 2,7 Utilizando acordes triadas Do y si bemol Inicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!